Sabe, muchas veces usted y yo somos afligidos y esa aflicción puede llegar a nuestra vida por dos razones, por disciplina y por formación. Partamos de una base y es que lo más importante para Dios es nuestra salvación. Fue por lo que Jesús entregó su vida, fue por lo que Él derramó su sangre, para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo tuviésemos vida eterna. La salud física claro que es importante, la provisión también es importante, lo físico y material es necesario, pero por encima de todo eso, de lo físico, de lo material, por encima de todo está nuestra salvación, está nuestra vida eterna. Entonces partamos de esa base. Permítame para ello hacerle la siguiente comparación. No sé si usted ha tenido la posibilidad de ver la película Titanic o película de naufragios, pues en las recámaras de esos grandes barcos, pues hay cajas fuertes y en esas cajas fuertes hay joyas, hay dinero, hay muchos elementos de valor para la persona que está viajando. Pero escuche esto, frente a un naufragio, nadie va a regresar por lo que hay en la caja fuerte. Le pregunto, si hay un incendio en una casa, ¿usted se regresa para tomar lo que tiene guardado en la mesa de noche? ¿Cierto que no? Claro, porque para usted la prioridad es la vida, no importa que lo material se pierda, que lo importante es la vida, lo material se vuelve a recuperar. Pues mire mi amigo y mi amiga, para Dios lo más importante es nuestra salvación, la vida eterna. Claro que Él quiere sanarnos, de eso estoy seguro. Claro que Él quiere proveernos, de eso también estoy seguro. Dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador y son promesas en las que creo. Pero también creo que lo más importante por encima de eso es nuestra salvación. Pero ¿sabe? Muchas veces esa bendición que un día recibimos de Dios, que fue para bien, la empezamos a manejar tan mal que se convirtió en un peligro para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios, para nuestra salvación. Y allí cuando eso que un día llegó para bendición nos está apartando de Dios, entonces viene Dios y empieza a hacer recortes. Algo así como lo que usted y yo hacemos con nuestros hijos. Digamos que le compramos un equipo de videojuego, pero ¿y se lo compramos? Porque lo amábamos, porque Él lo quería y queríamos darle ese gusto. Pero eso que le compramos se empezó a manejar mal y ya el hijo no quiere estudiar, ya no quiere cumplir con los compromisos en casa, porque está mal usando lo que usted mismo le dio. ¿Cuántas veces usted y yo mal usamos lo que Dios nos dio? Eso que Él un día nos dio para provecho, eso que Él un día nos dio para bendición, nos apartó de Él. O simplemente algo que nos dio para cuidar, lo dejamos de un lado. Algo así como la historia que dice la Biblia de los hijos de Elí, que no valoraron lo que Dios les había dado. Todo esto lo encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 12, o como Sansón en Jueces capítulo 16, que su fuerza y eso especial que Dios le había dado, lo usó para mal. Le repito mi amigo y mi amiga, como para Dios, lo más importante es nuestra salvación. Entonces muchas veces nos empieza a disciplinar para que usted y yo reaccionemos y volvamos al camino correcto. Volvamos a hacer lo correcto y miremos lo primordial, lo espiritual. Lógico, no podemos descuidar lo material porque estamos en esta tierra, pero siempre reconociendo que nuestra relación con Dios, que lo espiritual es lo primero y por eso muchas veces Dios nos disciplina porque íbamos bien, pero nos apartamos del camino y la disciplina nos hace regresar al camino correcto. Escuche lo que dice el libro de los hebreos en el capítulo 12 del verso 6 en adelante. Porque Dios corrige y disciplina a todo aquel que ama, a todo aquel que considera su hijo. Ahora, muchas veces pasamos por sufrimientos, por aflicciones, porque Dios nos ama y porque Dios nos corrige, porque somos sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no nos corrige como lo hace con nosotros, entonces no seríamos hijos de verdad. Dice el verso número 9. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros le respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios que es nuestro padre que está en los cielos, pues así tendremos vida eterna. Lo más importante, vida eterna. Escuche lo que dice el verso 10. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pero nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Muchas razones de las aflicciones que pasamos es por disciplina, porque necesitamos corregir el mal camino y la disciplina duele. Y permítame rápidamente compartirle la segunda razón. Y la segunda razón es por formación. En cierta ocasión, la mentora de liderazgo, Ginny Jacobo de República Dominicana, decía lo siguiente. ¿Usted qué quiere? ¿Ser motivado o ser formado? ¿Qué quiere? ¿Ser motivado o ser formado? Pues permítame hacerle hoy la misma pregunta a usted. ¿Qué queremos? ¿Motivación o formación? La motivación la sentimos hoy y llegamos a casa y se nos olvida. La formación durará para siempre. Y la formación, déjeme decirle, que la formación duele. Claro, también motiva, sana, libera. Y en los términos que estamos hablando en este devocional en línea con Dios, la formación, además de motivarnos, de sanarnos y de liberarnos, también nos salva y nos da vida eterna. Eso trae la formación, pero la formación duele. Ahora permítame aclarar estas dos verdades. Y la primera es que no es que Él se divierta vernos en medio del dolor o en medio de una crisis, en medio de una situación difícil. No, pero sí que Él usa la tribulación, que Él usa los tiempos difíciles con un propósito y es formarnos, hacernos mejores. Sepa algo, con Dios nada se pierde. Hay dolores, aflicciones que atravesamos, no porque Dios las haya enviado. No llegaron como consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Somos víctimas de nuestros propios errores, no que Dios las haya enviado. Sucede en nuestra vida, sucede en el planeta. Y Dios lo que hace es usar eso que vino a destruirnos, usarlo para nuestro bien. Con Dios nada se pierde, pero en otras ocasiones, en ese proceso de formación, Él nos pide que nos desprendamos de cosas, de personas, de situaciones. Y ese desprender duele, duele arrancar ciertas cosas en nuestra vida, pero son necesarias para la preservación del alma, para nuestra salvación, para no perder la vida eterna y son necesarias para nuestra formación. Déjeme decirle, la formación duele, pero vale la pena. Permítame cerrar con lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 4. Hermanos, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y usted dirá, pero ¿cómo me voy a sentir feliz en medio de una crisis? Y escucha lo que dice el verso 3 en adelante. Así cuando su confianza en Dios se apuesta a prueba, usted y yo aprenderemos a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, resistan la prueba hasta el final, para que sean mejores y así puedan obedecer lo que se les ordene. Hay otra versión que dice, para que sean perfectos, para que sean mejores. Las dificultades, las crisis nos forman, nos hacen mejores. Por eso, en medio de la dificultad que usted está viviendo hoy, no se desespere, no se angustie, no maldiga, no hable mal, no se queje. Así no lo entendamos. Alegrémonos, porque este momento difícil que está viviendo usted, que estamos viviendo todos, que está viviendo el planeta entero, está produciendo dos cosas en nuestra vida. Nos está haciendo volver al camino correcto, nos está haciendo volver a la senda antigua, nos está haciendo volver a mirar a Dios y nos está formando. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que hace este devocional con nosotros. Señor, hay cosas que no entendemos y no entendemos porque causan dolor a nuestra vida. Sabemos que en este proceso muchos han perdido familiares, muchos han pasado por duelos, muchos han perdido negocios, empresas, muchos están preocupados por su situación económica. Hay situaciones que como humanos no entendemos, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, primero perdónanos y lo que un día nos diste para bendición nos apartó de ti. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a volver a lo más importante que es relacionarnos contigo y es cuidar esa salvación que tú nos diste, es cuidar eso que compraste en la cruz a favor nuestro, que fue el perdón de pecados. Ayúdanos a valorar eso que es lo más importante. Gracias, Señor, porque todo este proceso nos trae formación, nos hace fuertes, nos hace mejores. Señor, hoy oramos por cada amigo, por cada amiga que está pasando situaciones difíciles. Nuestra oración hoy es que tú nos sostengas en la fe, que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar en medio de esta crisis y que cuando salgamos, salgamos fuertes, mejores, victoriosos en ti. Señor, este proceso duele, este proceso es difícil, pero pedimos que nos sostengas. Te reconocemos hoy como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestro pecado y por darnos una nueva vida y una nueva esperanza a través de tu resurrección. Este es el tiempo donde más unidos debemos estar en oración. Por eso te invitamos para que hagamos juntos una oración a Dios desde casa. Todos los días, de domingo a domingo, 10 de la mañana, hora de Colombia, 11 de la mañana, hora de Nueva York, 4 de la tarde, hora de España. Todos los días, en vivo, oración desde casa, desde nuestro canal de YouTube. Oraremos por ti, por tu familia y por el planeta. Encuentra nuestro canal como Rodrigo Riano del Castillo. Búscanos y suscríbete. Y en Instagram, que nos encuentras como Rodrigo Riano del Castillo. Estaremos el martes, el miércoles y el jueves, 7 de la noche, hora de Colombia. 7 de la noche, hora de Colombia. En Instagram, el martes, el miércoles y el jueves. Oración desde casa, porque aislados y desconectados no. Si este devocional ha sido de bendición para ti, le invito para que lo compartas con tus amigos. Estoy seguro que bendeciremos nuestra vida y la vida de muchas personas. Este devocional también lo encuentras desde muy temprano en el canal de YouTube y en Facebook. Un feliz día para todos. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Y recuerda que estamos orando por ti.